Al acabar la tarde de hoy fue presentado oficialmente Diego Armando Maradona como nuevo entrenador del equipo de Dorados de Sinaloa, de la segunda división del fútbol mexicano. La ex estrella del fútbol argentino solo prometió mucho trabajo. Yo vine a trabajar, vine a dejarle mi corazón. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los muchachos, pero nosotros necesitamos que la gente esté con nosotros. Si la gente está con nosotros, más lo que yo le puedo inyectar a los jugadores anímicamente, va a ser bravo ganarlo. Va a ser bravo ganarlo. Y nosotros vamos a ir a buscar los partidos. A mí no me gusta defender.